¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a jugar con una alternativa de Cosmos, antes lo tenía con Dientes de Dragón y está bastante bien, de hecho muchas veces sobrevivía y se ponía su escudo y todo, pero también en ocasiones lo mata Atena. Y ahorita que se está jugando mucho su Ikio, que están jugando muchos combos que necesitan Atena, pues no me sirve tanto que lo ejecuten. Entonces lo vamos a usar con Libro de los Muertos para potenciar un poco más sobre todo su supervivencia, sus escudos y que dure más en el campo de batalla, además de que sí puede hacer un poquito más de daño. Eso lo vamos a ver a continuación. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, compartir con los amigos de Legión para que no se pierdan esa stage. Y recuerden que también, si quieren apoyar un poquito más al canal, lo pueden hacer con una membresía. Sin más, vamos con las peleas. Para que vean que también jugamos contra cuentas fuertes en el interservidor, que de hecho hay mucha cuenta de Yamir, estamos contra la cuenta de Dark Mustang, que para los que no sabían o los que no la recuerden, es la ex cuenta de Yam Carlos, precisamente. Entonces esta cuenta es súper fuerte y me di cuenta cuando le pegué al toro y no lo maté. Normalmente a un toro, aunque sea de mi nivel, aunque sea un poquito más ballena, Mixer 10, Mixer 11, normalmente a un toro me lo llevo, pero a este no le hice nada. Es más, le bajé la mitad de la vida nada más y ya revisé los stats y estaba fuertísimo. Entonces ya sabía que estábamos contra una cuenta Mixer 14 o más, entonces pensé en Mazinka, pensé en Pepito, en Dark Mustang, en alguna de esas cuentas. Y sí, justo estábamos contra Dark Mustang, entonces vamos a ver qué tal sirve esta stage. Otra cosa que olvidé mencionar es que mi Asgard tiene más de 20% de robo de vida, está como con 22% y vean que al principio de la pelea pegó y se curó casi hasta más de la mitad de la vida. Ese es un armado que a mí me gusta, a Asgard le va a servir bastante. Vean, ahí también pegó, se pone su escudo pero alcanza a morir, aún así pegó bastante bien. Y tuvimos más supervivencia que si lo hubiéramos llevado con otros Cosmos. Entonces hasta aquí funcionó súper bien. Otra cosa que me favoreció pues es Poseidón, el control de Poseidón. O sea, aquí Poseidón se puso la 10, que también hace poquito subimos un video con Poseidón y esta pelea hubiera quedado muy bien en ese video. Pero para que vean que seguimos jugando a Tej que he estado subiendo en videos, aquí tenemos a Poseidón, que es una unidad que aparte se pone escudo, que viene muy bien con Asgard. Alon también se pone escudo. Su Ikkyo se pone escudo, entonces es por eso que lo jugué en este equipo. Porque traemos un equipo con muchos escudos, entonces Asgard se aprovecha de eso. Las otras unidades también, tienen un poquito más de aguante. Y vean aquí como el pisotón de Tauro de hecho me está, o sea, me está matando todo. Se activa el diente, hacemos intercambio con Atena. No, hicimos intercambio con nuestro Shion para poder pegar un poquito más. Ahí le pegamos a Atena, ejecutan a Poseidón. Sigue con Cláud Shion, desaparece ya Shion. Este Suikkyo ya está muertísimo, nada más que se queda ahí parado en el campo. Pero es un bug visual. Y ya es una pelea de Shion contra Alon. Afortunadamente no tenía Cosmos de daño y no lo tenía en el Mixer, porque si no yo creo que sí me ganaba. Prácticamente que mis unidades no la hacían mucho, no la hacían casi nada. Al final ya con el daño compartido de Alon, el control y todo, se pudo ganar. Fue muy buena peleita y un equipo de escudos para Asgard. Entonces también les tiro a esa Tech. Asgard necesita que se juegue con unidades que tienen escudos para poder pegar más. Entonces por eso es que decidí llevarlo en este equipo. Vamos con otras alineaciones. De hecho me banean mucho Tauro, Shion y todo. Y alguien que da supervivencia pues es Asgard. Entonces dependiendo con lo que quede libre. Por ejemplo acá no estaba el Toro. Pero si estaba Shion, entonces lo puedo acompañar con Asgard para jugarlo en equipos donde tengamos al menos cosas que se puedan beneficiar de Asgard. En este caso un Suikyo, le podemos dar más supervivencia sin cambiar el daño que ya tiene. Y también pues son unidades que aguantan, que tienen sustain y al final van a pegar bastante. Bueno, aguantan tan bien que ya se murieron. Pero aquí Suikyo está rotísimo. Asgard alcanzó a pegar bastante bien. Dejó bajitas a las unidades y Suikyo con la renacida remató. Esta pelea también me gustó mucho. Un poco para mostrar Suikyo renacido también. De hecho esa cuenta de sorprendió. Creo que es Mixer 10 o 11. Está bastante fuerte y no la había visto antes. Aquí dejamos las estadísticas y vamos a la siguiente pelea. Tercer pelea vamos contra un equipo que yo juego bastante. El equipo de Turbo de Toll consangrado. Pero vean que no le dio el daño. Tenemos unidades bastante protegidas. Y además tenemos a Partida. Entonces simplemente vio que no iba a lograr one shotear. De hecho a Carrey dije Partida. Y eso iba a complicar ya toda la pelea. Se espera que pegue a Frodita. Pero no alcanzó a matar a Suikyo. Vean cómo se activó el libro de los muertos también. Al final hay en Asgard. Entonces sí le da mucho más supervivencia. Ok, el uso de este Cosmo es circunstancial. Depende de su equipo. Depende de sus alineaciones. Yo como lo estoy usando como soporte en la mayoría de los casos. Pues sí me sirve con este Cosmo. Ha aguantado mucho más. Para algunos equipos que se están jugando ahorita que son de daño masivo. Ahora estamos contra la cuenta de Ego. Otra cuenta de Mixer 10. Bastante fuerte. De hecho aquí escondía al Saga de Uva pensando que iba a aguantar. Pensando que como tiene buen robo de vida se iba a cubrir un poco. Pero no, no aguantó. Estamos contra una cuenta muy fuerte. Vean el daño que hizo. O sea ya se murió todo. Explota Ternatos. Se activó el libro de los muertos. En todas estas muertes que hubo se activó el libro. Acá nuevamente se activó el libro. Le damos supervivencia. Pega a Asgard. Se cura por todo el robo de vida que tiene. Y no queda rango de ejecución. Eso fue muy importante. Al menos para que tengamos a Asgard. Y que vuelva a pegar otra vez. Vean como dejó. Ya muy bajito al equipo. Y ahora el que va a rematar todo es el huevo. Entonces son techs que al menos para mis equipos. En formas específicas de como los juego. Sirven bastante bien. Y le damos un poco más de supervivencia. Y aquí lo estoy mostrando en algunas peleas. Al final no va a haber mejor techs que la que prueben ustedes mismos. Para sus unidades viendo sus propios stats. Así que yo les tiro las opciones. Vean que tal les funciona. Dejan aquí en los comentarios que les pareció esta techs. Y sin más yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Si el video te gustó no olvides dejar tu like. Compartir con tus amigos de legión. Y te espero en un siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.